Música Ponderá un sucio asfalto Sucia sociedad, mundo abstracto Confusa realidad, parece que está viejo Parece que está mal Elón de gran sucio asfalto Sucia sociedad, mundo abstracto Confusa realidad, parece que está viejo Parece que está mal Puya, puya, directo a la patrulla Ven cumpliendo la realidad Que el envidio no se consuma Como se esfuma en la realidad tan cruda Política corrupta, que tu bolsillo lucra Me cubre la realidad de tu actitud No me preocupa, que hay gente Que por la vida no promesa Te mira lo que sea y no se siente Una mesa más aparenta Dígame del internet El mundo Se está desangrando La sangre corre De frío asfalto Las miradas fríos No te da ilusión, cae con todo tanto De mis hermanos Cometo trato Donde mis manos otra encontraron Entre los haxys De algún pantano Desorbitado Y es que sin plata lo real Y con ella lo falso Y es que sin plata lo real Y con ella lo falso No huyas, dime cuál es la tuya Yo sigo donando al rap Y cuidado con la patrulla No huyas, dime cuál es la tuya Yo sigo donando al rap Y cuidado con la patrulla Jamás va a ser igual Tampoco se le parece Mi vida la relato Tomándome un trago en breve La vida de un rapero No depende de si prendes Tampoco de medallas Que en el cuello te cuelgues No vas a hablar de cosas En dialecto que no entiendes Mentir en tus escritos Es mentirle a tu gente Creyente Del hip hop y cicatrices Creyente del amor De mi familia y mis raíces Creyente Mientras notas anarquista Los menos que apoyaron Son los primeros en vista Me alegra no ser de esos Raperitos de revista No insista Que lo nuestro no es igual Estructuras elementales Con el embalet de la calle Seguimos en la lucha De tales iguales Bandas en las ciudades Como negocios ilegales Por izquierda o por derecha Siguiendo esta línea Prendiendo la mecha Son poco tripe mantiene Hip hop resistencia Se mantiene en el asfalto La cultura viviente Sin distancia existente Sin distancia existente Un background Sucio asfalto Sucia sociedad Mundo abstracto Con mucha realidad Parece que está bien O parece que está mal Un background Sucio asfalto Sucia sociedad Mundo abstracto Con mucha realidad Parece que está bien O parece que está mal 1990 El 4 a la vuelta Repiente el hip hop Que todo este mundo lo sienta Adicta cabeza a la letra Relado mentira a la vida Colina gastando la tinta Critican, critican la clica Y pa Este rap me contamina Si no hay salida Adentro a la caída Solo por la ira Escuchando mentiras Hoy me encuentro las mismas Más, 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 más Son esto en mi rimas Más, 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 más Aquí no existen reglas Solo realidad Y con criterio En serio fluir Con el concepto De buscar Un claro objetivo Derrama serio Sincero En cada capítulo Si censurarlo Mantenemos claro El objetivo Tomando la norma Más normal Es no disimular Aparecer lo que te gusta La realidad es ser fiel Y se desear a un gusto Puesto a fuerza Y en cada letra No mostrarte extraño No, ya, dime cuál es la tuya Yo sigo sonando el rap Y cuidado con la patrulla No, ya, dime cuál es la tuya Ya yo sigo sonando el rap Y cuidado con la patrulla Pondergao Sucio asfalto Sucia sociedad Mundo abstracto Con mucha realidad Parece que está viejo Parece que está mal Underground Sucio asfalto Sucia sociedad Mundo abstracto Con mucha realidad Parece que está bien No, parece que está mal Parece que está bien No, parece que está mal Eh, parece que está bien No, parece que está mal